Hola hola gente Next, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Me siento un poco raro porque ya tenía mucho tiempo que no hacía esto, pero continuemos La verdad abandoné un poco este canal por algunos convenientes que tuve Pero no se preocupen que he vuelto a este preciado canal Y pues los videos los estaré subiendo más o menos entre los lunes Todos los lunes tendrán un video del canal Next Top Y espero que los disfruten Así que hoy les hablaré de un youtuber que en lo personal me encanta su contenido Y es un canal que realiza temática de conspiración, terror e incluso sube videos de creepypastas O sea es un canal muy bueno Una característica de sus videos suele ser su voz de entonación grave, o sea muy grave Que añade suspenso a cada video que realiza Así que hoy les traigo 7 curiosidades del mundo de cabeza ¡Comencemos! Y por favor perdonen la voz que ahorita estoy escuchando Pero es que todavía no encuentro bien la voz que tengo Y además estoy un poco mal de la garganta entonces Pues tengo que poner un poco este filtro para que por favor no se oiga tan mal Le estuve grabando varias veces este video Pero la verdad no me gustaba porque pues se escuchaba un poco mal Así que pues después de este anuncio Comencemos ahora si con el video Número 1 Inició su canal 16 de septiembre del 2013 Antes de tener más de 100 mil suscriptores Realizaba una serie de videos titulados ¿Qué clase de brujería es esta? Por lo general estos videos eran tan cortos que los más largos son de 25 segundos Número 2 Su primer video se llamaba Rain's Die Que significa el día de la lluvia Es un video que dura menos de 10 segundos Donde se mira un día común previo a la lluvia Número 3 A partir del 4 de mayo del 2014 Se escucha la voz tan conocida y sin edición del mundo de cabeza Y a partir de ese momento Iniciaron los videos de terror y suspenso que todos conocemos actualmente Los Unidos de Norteamérica Totalmente área restringida Ubicada a 149 kilómetros al suroeste de Salt Lake City Cuenta con un área de 800 mil hectáreas El objetivo principal oficialmente establecido por el gobierno de Estados Unidos Realizar pruebas de los sistemas de defensa contra armas químico-biológicas Incluyéndose los materiales radioactivos Sin embargo, las dimensiones colosales de la instalación e información Número 4 El nombre de la persona que está detrás del canal es Julián Carvelari Al menos eso dicen sus datos generales También se sabe que es de nacionalidad mexicana Número 5 Aterrorizantes videos captados por drones En este video se muestran distintos videos captados por drones Donde se muestran unas cosas bastante aterradoras Ello, y uno de los tantos usos hoy en día Es dotar a un dispositivo aéreo no tripulado de una cámara Y así obtener desde el aire imágenes espectaculares Como las que observas en pantalla Sin embargo, en algunas ocasiones Los nombrados drones llegan a captar escenas imprevistas Que han llegado a resultar un tanto perturbadoras Después de revisar las grabaciones de televisión Número 6 Si miras detalladamente el logo del mundo de cabeza Quitando las letras de KB Se logra ver la estrella de 5 puntos Que es un símbolo del ocultismo de color rojo Número 7 Actualmente cuenta con más de 4 millones de suscriptores También cuenta con otro canal llamado Documentales y Más Donde cuenta con un millón de suscriptores Que es básicamente lo mismo que tuve en su canal principal Hasta ahorita es todo lo que he podido encontrar de este misterioso canal Si saben otra curiosidad o dato Házmelo saber en la caja de comentarios Por favor dale like y suscríbanse al canal Esto es El Mundo Next Top Buenas noches ¡Suscríbete al canal!